Te volviste frío en el fuego Como hombre yo perdí mi ego Me desarmaste como un lego Me dejaste pa' luego Pero siempre me desenfoca a ver un mensaje Tú y yo dónde está mi orgullo Cuando más necesito ver A los amores yo les huyo Pero siempre dudo Que ansiedad de volverte a ver Creo que lo haces de maldad No te importa saber cómo me va Quieres verme jodido Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad Me mata la curiosidad Diablo, qué castigo No pierdo ni gano contigo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Si no llega un mensaje tuyo ¿Dónde está mi orgullo? Cuando más necesito de él ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!